Un paré sin límites Muchas cosas han pasado últimamente entre los chicos Peleas Nico dijo que a Jocelyn le faltan ganas y actitud de querer Nunca dijo que me faltan ganas ni actitud Ahora perdón, ¿puedo terminar de hablar? Porque si no, nunca puedo terminar la idea Si me van a interrumpir Bueno, habla sola, va, va Falta de compromiso Hay muchas horas de ensayo Que todo el mundo pierde su tiempo Para que ustedes vengan a hacer la payasada que hicieron aquí Eso simplemente no tiene perdón de Dios No tiene perdón de Dios Llantos Y hasta faltas de respeto Malcriadeces a tu casa Estoy hablando, malcriadeces a tu casa Tenemos público, respeta por lo menos al público Si es que no respetas al programa, ñaño Pero llega la eliminación Y cualquiera de estos 10 combatientes nominados se van Eso es un hecho Aún así los chicos opinan sobre quién podría ser el eliminado de esta noche Yo creo que el más indicado sería Kelvin Quitarle el sueño a alguien es muy complicado Pero en este caso creo que va a ser muy complicado Seguir trabajando como equipo con alguien como Kelvin Yo creo que alguien del equipo naranja No sé quién considera más débil del equipo naranja Elina Yo creo que Kelvin Kelvin por así decirlo se puso la soga al cuello con la actitud que tuvo Todo iba bien hasta que tuvo una actitud muy... con mucho que desear Yo salí Eh... yo salí Cualquiera de los azules que se vaya a los que están nominados para mí sería mejor Menos Kelvin Yo creo que Kelvin... Kelvin sí tiene que caerse en el partido No, no, sí tiene que ser un buen competidor Para el comportamiento Kelvin Kelvin, Kelvin Nico Porque pienso que debe irse Su carácter no es muy eufórico, grita Debe irse, punto Esto es Combate Sin Límites Ahí está algo de lo que pensaban los chicos ¿Quién cree que debería irse de combate? Y también veíamos que en este programa hay oportunidades para todos Los chicos han tenido varios días, varias formas de lucirse De demostrar que realmente quieren estar aquí Si la eliminación hubiese dependido de los propios participantes Creo que uno de los más opcionados, lamentablemente, hubiese sido Kelvin Los más mencionados, así es, Kelvin Vamos a ver entonces qué nos dice el público ¿Cuál es la votación del público hasta el momento? Tenemos una tabla de votación Una tabla que aún contiene cuatro chicos Cuatro nombres que no nos han revelado Cuáles son los que se salvan Quienes están en la última tabla Recordemos que hay dos porcentajes con el 3% Y eso indicaría que son los opcionados directos que hoy abandonan el programa A mí me sorprende muchísimo ver hasta el momento a Fercho esperar el porcentaje Verlo ahí parado todavía temiendo si se queda o no se queda en combate Sin duda alguna, Michela, las nominaciones es como un aviso para cada uno de los chicos Un autoanálisis para saber si las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal Recordemos que llegar al público es muy importante en el reality Porque de esta manera es el público que te respalda para en estos momentos poder salvarte Tú lo acabas de decir, Fercho ha tenido momentos muy gloriosos en el programa Sin embargo, el 39% favoreció a una chica que vino de otro país Con un sueño de arraigarse en este programa Se ha puesto la camiseta, la ha sudado, la ha luchado Y creo que eso el público la premió esta noche Vamos a ver entonces quién es el próximo en salvarse Nos separamos nuevamente Así es Vamos a ver, ahí está todavía Fercho, Elina, Jocelyn y Kelvin Cuatro chicos súper talentosos Cuatro chicos llenos de sueños Lamentablemente esto se termina hoy para dos ¿Qué los motivó a venir al casting? ¿Qué los motivó a estar en este programa? ¿Qué los motivó de alguna manera a no hacer las cosas tan bien para engancharse con el público? Tenemos aquí... Tenemos a una Elina, por ejemplo, Joriquito, que estuvo insistiendo muchísimo fuera de las instalaciones de RTS Para ser tomada en cuenta, para estar hoy en combate ¿Será que Elina no aprovechó esa oportunidad que le dieron para llegar al equipo de sus sueños? ¿Será de pronto Kelvin Proaño? Un manaba que vino con un sueño bajo el brazo Representando una provincia tan querida Representando una provincia que tiene la mayoría de votaciones en el país Y que lo pudo de alguna manera colocar como el favorito ¿Qué pasó? ¿Cuál será el autoanálisis que esta noche tiene introspectivamente Kelvin? O si no, también tenemos a un azul Y es nada más y nada menos que Jocelyn Y a mí sí me gustaría preguntarte, Jocelyn ¿Qué crees que te faltó hacer para no estar esta noche aquí en nominación? ¿Qué crees tú? ¿En qué fallaste? ¿Qué te faltó por hacer para ganarte el cariño, la votación del público en este caso? Bueno, creo yo que lo que se complicó en todo fue la lesión Ni bien entré, me lesioné y no pude demostrar, o sea, competir Y que el público se gane ese cariño así Entonces creo que fue eso Por acá tengo a Fercho y quiero preguntarte algo ¿Te sorprende que quizá la gente no te haya apoyado como tú esperabas? Eres un competidor muy bueno Una persona que ha demostrado que ama estar aquí en combate Pero quizá esperabas recibir un poco más de apoyo por parte del público Hoy continúas esperando que suene tu nombre Para estar tranquilo, para continuar en combate Sí, Mitch, mira, este Yo quiero agradecer igual al público naranja por siempre darme ese apoyo Tal vez estoy aquí parado todavía y que no me nombren Por el motivo de que no hice las campañas, creo Quiero decir que nunca estuve confiado y nunca estoy confiado Siempre me gusta hacer las cosas bien, como son Y creo que estoy muy contento de llegar hasta donde llegué Si me voy, me voy agradecido, me voy contento de conocer a esta hermosa familia Que es combate, RTS, a ustedes, Michela, Jorge, Eduardo Y todo lo que he logrado y sé que puedo dar aún más Vamos a ver si me quedo Esperemos que así sea Fercho, Elina, Jocelyn y Kelvin Vamos a conocer entonces cuál es el siguiente salvado Siguiente salvado de la noche Y se prende la luz blanca Para Felicidades Continúan el programa Nada más y nada menos que Sigue Fercho Fercho Increíble Fercho, Fercho, Fercho Celebra junto al equipo naranja El público le ha dado nuevamente la oportunidad de continuar en este programa Ahí está Fercho Es el siguiente salvado Se saca la camiseta de nominación Fercho Felicidades Eso, eso Muy bien Fercho Felicitaciones Muy bien Vamos a ver, vamos a ver Se quede, se atesta a televisión porque vamos a ver cuál es la ubicación de Fercho En la tabla de nominaciones El tercero más votado de la tabla de nominación Estaba pálido este chico, Dios mío, ya le volvió el colorcito El tercero más votado Fercho Muy buen trabajo, aquí estás nuevamente para darle a tu público Todo lo que quiere ver Todo el cariño lo tienes que retribuir de alguna manera Y yo estoy segura de que lo vas a hacer bien Fercho, se queda en combate Felicidades Fercho No es momento de irnos a la pausa comercial Ya volvemos Y les recuerdo De los tres nominados Hay espacio en combate Para solo Uno más Dos Abandonan esta noche Compate Pausa, ya volvemos Estamos de regreso con la eliminación aquí en combate Y tenemos todavía a tres chicos Yoselin Yoselin Yoselin, Elina y Kelvin Yoselin, Elina y Kelvin Dos azules, una naranja, Michela. ¿Será acaso que esos dos lugares están entre un azul y la naranja que queda? ¿O serán dos azules quienes abandonan el programa esta noche? Vamos a saberlo en este momento. Jocelyn, Kelvin y Elina. Tres chicos increíbles que hoy le dicen adiós a este programa. Les recuerdo que solo una luz se quedará encendida. Y la luz que permanece encendida y se salva de esta noche de eliminación y continúa en combate. Es nada más y nada menos que... ¿Qué piensan en casa? ¿Quién se queda? Y es momento de saberlo, Michela. La persona que continúa en combate esta noche es... ¡Elina se queda en combate! ¡Elina, señores! Lamentablemente Kelvin y Jocelyn le dicen adiós al programa. Así es, esta es la última noche para Jocelyn y para Kelvin. Hoy, Elina tiene una nueva oportunidad de demostrar que ella está lista para el combate, que ella quiere quedarse en este programa. Vamos a ver la tabla. ¿Cómo marcó el público sus votos? ¿De quién? ¿Cuáles son los porcentajes también? Bien, ahí están. Elina, 4%, se salvó por 1%, con 5.908 votos de esta eliminación. El 3% para Jocelyn y Kelvin. Elina, yo no me quedaría tranquilo con esa votación, así que hacer un trabajo más exhaustivo en el programa. Tenemos un video para despedir a estos dos grandes combatientes. Jocelyn y Kelvin, muchísimas gracias por haber llegado a combate. Y este video es con mucho cariño para ustedes.